Eléctricas de Uber llegaron a México Jump, la plataforma de bicicletas eléctricas de Uber, llegó oficialmente a México, siendo este el primer país de América Latina en contar con el servicio. La herramienta disponible a partir del 14 de agosto en Ciudad de México, pondrá a disposición de los usuarios 1,900 bicicletas eléctricas de pedaleo asistido. Los precios serán $10 para desbloquear las bicicletas y $3 por minuto de uso. Estarán disponibles en Polanco, Ansures, Condesa, Roma, Juárez y Cuauhtémoc. Actualmente Jump puede utilizarse en 20 ciudades de Estados Unidos, así como en Berlín, Londres, París, Bruselas, Madrid, Wellington, Lisboa y Málaga. Es muy sencillo su funcionamiento. Primero, hay que abrir la aplicación de Uber, disponible para iOS y Android, y encontrar en el mapa la bicicleta Jump más cercana. Después, hay que elegir la opción de desbloquear e introducir el pin. Ahora, simplemente hay que utilizar la bicicleta. Una vez que termines, deberás colocarla en alguna de las zonas de aparcamiento marcadas en el mapa. De lo contrario, deberás pagar una multa adicional. Las e-bikes generan electricidad con ayuda del pedaleo de los usuarios, por lo que no se necesita mucha fuerza o condición física para alcanzar velocidad. Cada unidad cuenta con una batería de autonomía de hasta 40 kilómetros, un motor de 250 watts que soporta hasta 250 kilómetros por hora y freno de disco. Además, cada bicicleta tiene un sistema de bloqueo y un GPS integrado para encontrar las bicicletas por medio de la aplicación de Uber. Jump inició en San Francisco en 2010 como un servicio de bicicletas eléctricas o e-bikes compartidas. Su principal diferencia era que los usuarios podían estacionarlas con ayuda de un candado en forma de U en cualquier poste de luz, reja o estacionamiento para bicicletas. En abril de 2018, Uber adquirió la plataforma por una suma estimada de 200 millones de dólares. Asimismo, Uber entrenó a un equipo de especialistas para darle mantenimiento a las unidades y cargarlas. La promesa es que las bicicletas siempre tendrán batería. Para ello, habrá camionetas especiales para conectarlas y alimentarlas que recorrerán la zona. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba. Gracias. 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 Gracias.